Hice un evento en mi servidor de Minecraft, donde puse 4 palancas. En la primera vi una vaca, en la segunda una abeja, en la tercera un blaze y en la cuarta un wither. Y si lográs matar a estos bichos te ganás diamantes. Así que teletransporté al primer jugador y al parecer era millonario. Y cuando fue a elegir la primera palanca de la derecha conté una vaca y claramente la mató y luego le di su premio. Luego de eso teletransporté a una chica gamer y por lo visto era bastante humilde. Y ella optó por elegir la palanca de la izquierda, la cual contenía un wither. A una pequeña pausa, si la querías ayudar a esta pobre chica dale doble clic a la pantalla. Muy bien, por lo visto ayudaste a esta chica. Ella se puso bastante contento por la ayuda. Comenta tu nombre de Minecraft si querés participar.